La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC y la Politécnica de Valencia colaboran desde hace 15 años para que estudiantes hondureños realicen en el campus de Vera cursos específicos de Ingeniería Civil, Mecatrónica e Industrial. Para esta edición, en la que participan 67 jóvenes, se han preparado tres cursos, Diseño de Puentes y Diseño Estructural, Diseños y Sistemas Mecatrónicos y Sistemas de Gestión Logística y Transporte y Compras. Es una experiencia no solamente académica, sino que cultural, también una experiencia de vida para muchos de ellos, posiblemente es la primera vez que salen de Honduras solos y sus padres, de mucha responsabilidad y de verdad que de crecimiento total en todo sentido. La UPV viene colaborando con UNITEC desde el año 2002, tiempo en el que han pasado alrededor de 700 alumnos hondureños en 50 cursos, alumnos que en muchos casos regresan para cursar un máster oficial o programa de doctorado. La UPV tiene convenio con una docena de universidades latinoamericanas para la realización de este tipo de colaboraciones. Es una actividad muy interesante porque además de favorecer la actividad formativa en el extranjero, también favorece la relación entre los profesores y la captación de alumnos para otros tipos de actividad formativa, como máster oficiales o incluso programas de doctorado. UNITEC es una institución privada de educación superior en Honduras creada en 1986. Actualmente cuenta con siete campus que albergan a más de 20.000 estudiantes.